Bueno, pues comenzamos obligatoriamente con la crónica política nacional. La ley de amnistía no ha salido adelante en el Congreso y vuelve a la Comisión de Justicia. Ana Rosa Berraquero, el voto negativo de Junts a la ley de amnistía ha sido determinante. Habían anunciado que tumbarían la ley si no se aceptaban sus enmiendas y eso es justamente lo que ha ocurrido. PSOE y Junts no se han puesto de acuerdo sobre los cambios, las últimas enmiendas que quería introducir. Así que lo que han hecho es tumbar la ley para que ahora se puedan hacer nuevas modificaciones. En la tribuna hemos escuchado un discurso muy duro por parte de los independentistas, donde han acusado a los jueces de prevaricar, decir también que están marcando la agenda política y lo que le han dicho al gobierno es que ellos lo que habían pactado era una amnistía que pudiese afectar a todos, de la que se pudiesen beneficiar todos los implicados en el proceso independentista y que esta amnistía, la que se votaba hoy, era una amnistía selectiva. Desde Esquerra Republicana de Cataluña han compartido las críticas a los jueces, pero se han mostrado duros con Junts, con sus compañeros independentistas. Desde Esquerra sí que creían necesario sacar adelante hoy la norma para empezar así una nueva etapa en Cataluña. En ese sentido se han pronunciado todos los socios habituales del Ejecutivo, todos han intentado presionar a Junts para que a última hora sí que diese el aprobado a la norma que hoy aquí se ha votado, pero no ha ocurrido. Al final han tumbado el texto, el último texto que se ha votado. Junts había advertido a los socialistas. No apoyarían la amnistía si no abarcaba todos los delitos de terrorismo, la traición. Las enmiendas de los de Puigdemont buscaban ampliar el paraguas para sortear las posibles investigaciones judiciales. Sus siete votos impiden que la ley salga adelante después de que el PSOE rechazase los cambios. Esquerra pedía a Junts no arriesgar. Aquesta amnistía no va de Puigdemont y no va de Rovira. Va de las 1.500 personas que hace siete años que tienen la su vida en tela de judicio. Todo en un debate en el que los socios del gobierno han acusado a los jueces de intentar paralizar la aplicación de la ley. Dictando resoluciones al mismo ritmo que se va tramitando esta norma para poder esquivarla. En España, señoría, hay lo fer. Es un intento de derrocar esa mayoría parlamentaria y esta legislatura. Cuatro años, señoría, estuvo la causa del tsunami democrático durmiendo el sueño de los justos en el despacho de García Castellón. Los socialistas defienden el texto, reclaman madurez a Junts y les avisan de que no puede cambiarse en función de los titulares. Es, señorías, una ley sólida, impecable y constitucional. Para el PP, la votación pone de manifiesto la debilidad del Ejecutivo y Vox les culpa de acceder a un chantaje. La mayor fechónica. Lanzo un mensaje terrible. Si romper la convivencia, como se rompió en el año 2017, no tiene castigo, es que entonces tiene premio. La humillación es constante. Cada día, cada socio, cada votación es un calvario. Mientras ustedes mantienen un gobierno con respiración asistida, nosotros vamos a seguir defendiendo a los españoles. El dictamen regresa ahora a la Comisión de Justicia para que los grupos parlamentarios negocien las enmiendas. Esto el debate, pero, Ana Rosa, tras el rechazo de la ley, reacciones de casi todas las formaciones políticas. ¿Habéis escuchado allí? Sí, empezando por el gobierno, que dice que es absolutamente incomprensible lo que ha ocurrido hoy. Esta es una ley que el gobierno quería sacar adelante, que ellos ven necesaria para la normalización, para la convivencia en Cataluña. Y no entienden qué es lo que ha hecho hoy Junts. Además, avisan de que ellos lo que quieren es una norma que sea constitucional. Y creen que eso, ese objetivo, lo cumplía el texto que hoy se trae aquí. Así que no creen que se pueda hacer demasiados cambios. Desde luego no en los términos que hoy se traían aquí esas enmiendas. También se han pronunciado desde la oposición. En el Partido Popular hablan de una humillación parlamentaria sin precedentes. Y dicen que es Junts per Cataluña el que le está marcando los pasos a Pedro Sánchez y también el que va a mirar por el futuro de la legislatura. Según los populares, esta legislatura ha quedado claro hoy que no tiene futuro. Es una ley que debería haber sido aprobada porque daba tranquilidad jurídica a muchas personas perseguidas. No es la ley que habría hecho Esquerra Republicana, pero es una buena ley en el contexto en el que estamos para garantizar la mayoría necesaria para que haya una ley robusta que supere las prejudiciales en Europa. Es otro pleno indecente de un gobierno que deambula por la Cámara, deambula por las instituciones, acostumbrado al susto o muerte al que le someten los independentistas. La ley de amnistía entró impecable y constitucional en esta Cámara y así saldrá. Es absolutamente incomprensible que Junts haya votado en contra de una ley que ha pactado, de la que ha votado cuatro veces a favor en la tramitación parlamentaria y que haya votado no de la mano del Partido Popular y de Vox.